Música 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 Taperón Tannen 靖 Olé Silenatif 9 Dos ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Ahora sí. ¡Ah, te la mando, güey! Vas, cacas. ¡Vaya! ¡Te va, te va, te va! ¡Véelo! ¡Ay, va a ser súper dejada, güey! ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! ¡De cagaba! ¡Qué caballero retraso mental! ¡Vas, Jesus! ¡Bombazo, bombazo! ¡Sí, bombazo, alerta! ¡Bien que dije! ¡No, sí le pegué! Pues he sexo yo el poder. ¡Pshum! El poder latino, creo. ¡Está arriba, chulo! ¡Está arriba! ¿Qué es eso, güey? ¡Míralo! ¿Por qué no le pega? Está retrasado, güey. ¡Viva el Dracón! ¡Viva el Dracón! ¿Pero por qué te metes ahí, güey? No sé. Siempre te vemos ahí, güey. Es que me confundo de mono, güey. Siento que estoy jugando al FIFA, FIFA, FIFA. ¡Sí, petejo! Y todavía tiró al Dracón y le dijo ¡Hola, mi amor, ve! ¡Súbanse de volada! ¡Súbanse de volada! ¡Se lo pasan de volada! ¡Va el Dracón! ¡Buena! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Abrázame, tricota! ¡Abrázame! ¡Abrázame a este güey! ¡Hasta se brinca! ¡Va de madre! ¡Se brinca, no! ¡A la mierda! Ese güey piensa que es fútbol americano. ¡Ah, qué tapón, viste! ¡Voy, quítate! ¡Para arriba, chulo! ¡Tuya, Dracón! ¡Tuya! ¡Bum! ¡Tuya, chulo! ¡Qué pedo, Dracón! ¡Muy, vete! ¡Eso falta, güey! ¡No se hace cremoso, amigo! ¡Tototot! ¡Se cagó por cremoso! ¡Pásala! ¡Cágala! ¡No la va a pasar! ¡Venlo! ¡Pinche envidioso, güey! ¡Ese güey se la pasaba, 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 güey! ¡Pinche envidioso, güey! ¡A quién se la pasaba, güey! ¡Dámela! ¡Ya, suébetela! ¡Tu compo estaba hasta del otro lado, güey! ¡Hijo de la... ¡No, güey! ¡Te ganó ese güey! ¡Pero ya no! ¡Ay! ¡Se acabó el buen tiempo! ¡Maldita, maldita! ¡Tres, tres! ¡Manos mal! ¡Vamos a hacer cambio! ¡Muy, entra el de Cholo! ¡Chulo! 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 ¡No problema, cagar! ¡Se va a tirar ese güey! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ya lo va a cagar, ya lo va a cagar! ¡Míralo! ¡Te dije! ¡Ese cómo así se la vi! ¡Ese chico para el Jesus! ¡Pero se atraviesa ese güey! ¡Mira! ¡Chácara de ese güey! ¡Se mamó ese güey! ¡Pide mano, pide mano! ¡Para que te metió el marrano! ¡Y te la sacó por el ano! ¡Cholo! ¡Machitos! ¡Cágala! ¡Y te la lanzas! ¡Tienes el madrasote y le pegas así, conejo! ¡No manches! ¡A ver otra vez desde ahí, desde ahí! ¡Pero metenla, Dios mío! ¡Chale! ¡Y pensaba que yo era el pendejo! ¡No! ¡Estás bien! ¡No te equivocas! ¡Este es el ladraco! ¡Este es el real! ¡Dámela, güey! ¡Ah, este pendejo está grueso! ¡Ah, güey! ¡La bonita movimiento! ¡Monita! ¡Ay! ¡No me ames! ¡Hiciste todo bien! ¡Hiciste todo bien! ¡Ve, no más! ¡Ah! ¡No salpamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Sí! ¡Se rindificó! ¡No, güey! ¡Se rindificó! ¡No manches, güey! ¡Desde hace el otro de este! ¡Peggy! 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 ¿Y viste ese juego de pinche encimosa o celosa abrazarte? ¡Sí! ¡Se la terminó rimando el pinche mono! ¡Ve! ¿Para qué te caes, güey? ¡Cágala! ¡Vas, Jesus! ¡Ah! ¡No mames! ¡Mándale, John! ¡Ah! ¡Sí le iba a mandar, güey! ¡Mándamela! ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Puto, Jesus! ¡Qué te está pasando! ¡Son dos! ¡Es para ti de calabaciar a este, Jesus! ¡Es que no sé qué ver qué está pasando, güey! ¡No le estoy dejando meterle el pinche! ¡Hasta saco mi turbo y nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero dale, clave, dale, clave! ¡Por qué se mete! ¡No me cayó a mí, güey! ¡No me cayó a mí! ¡¿Qué se hizo, Jesus?! ¡No! ¡Ve! ¡Su mamá! ¡Esos! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Cholo! ¡Eres! ¡Qué sabe cómo la metió el caca! ¡Qué sabe cómo la metió el caca! Érale, rompea tu huevo ahí. Ya lo he pelado por aquí, güey, chalo. ¿Qué vas a hacer sin huevo, güey? Metiste el gol. ¡Ah! ¿Por qué no estoy metiendo nada, güey, neta? ¡Ah, la metió el huevete! ¡Me echen Neymar cacas! wey neta no se que mierda me esta pasando pero estas cagando estoy yo solo y prefirio mandarsela al de arriba que ibas a hacer wey te costo el gol ese ramiro nada que pedo se acabo ganamos ganamos por mi gol de último minuto señoras y señores y no gracias a ti cholo te da envidia y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau 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 chau